Hola, hoy les voy a hablar de la mentira más grande... No amigos, esto es de otro canal. Soy Diego y Nathan Moreno y esto es Al Aspergiano, el canal que quedará todas tus dudas sobre autismo y síndrome de Asperger. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, bastante interesante, un tema del cual muchos me han preguntado los comentarios tanto en YouTube, en Facebook, en las demás redes sociales y es que muchos me han dicho lo siguiente... Diego, es que mi hijo no quiere hacer tareas, no quiere hacerme caso, no quiere seguir las inscripciones que yo le doy, es un vago, es perezoso, es testarudo, es muy carco, ¿qué puedo hacer? Ayuda, por favor. Bien, si eres una de las personas que me has comentado eso, pues este video es para ti y si quieres saber las 10 razones por las cuales a tu hijo le cuesta seguir las inscripciones y qué puedes hacer, entonces quédate hasta el final. No olvides que si no te has suscrito al canal lo puedes hacer por aquí abajo en el botoncito rojo, en el botoncito de suscribirse, es gratis. Recuerda también activar las notificaciones en el icono de la campanita para que no te pierdas nada de lo que pasa en el canal y sobre todo para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Y sin más preámbulo, vamos al video. Bien amigos, lo primero es aclarar pues que a nosotros, a las personas con autismo nos gustan las cosas ordenadas, nos gusta que todo sea predecible, que haya leyes específicas para todo, que todo sea ordenado. Queremos tener un mundo basado en instrucciones, en normas, porque precisamente esta parte de ayudarnos a entender el mundo nos permite alcanzar otro objetivo importante que es la autonomía. Sin embargo amigos, desgraciadamente el mundo no funciona así, el mundo no funciona en base a reglas, normas, consistentes, claras y concretas. El mundo de los neurotípicos es un mundo de ambigüedad, ya sea de ambigüedad intencional o accidental. Es un mundo caótico amigos, pues desgraciadamente a ese mundo es al que tenemos que adaptarnos. Pero entonces estos puntos que les voy a mencionar y este video es para que ustedes nos puedan ayudar en ese proceso. Para que recuerden amigos, lo importante, dar instrucciones de forma detallada, ayudarnos a seguir un orden, ayudarnos a estructurar las cosas. Pero primero que todo, definamos qué es una instrucción. Bueno, una instrucción es un paso, si son varias, pues entonces sería una serie de pasos para lograr un objetivo. Y bueno, y que dichos pasos tengan un contexto y un tiempo de ejecución determinados. Aquí entran desde luego cosas como el por qué, para qué y el otro factor que es el tiempo. Pero pasa amigos que nosotros, si nos dan la instrucción maldad y aparte de eso, tenemos la presión del tiempo, pues podemos colapsar. Bueno, para poder entender esto mejor, amigos, voy a hacer una analogía con el mundo de las computadoras. Bueno, los que alguna vez han programado computadoras sabrán que cuando están dando las instrucciones en un lenguaje de programación para escribir un software, ¿qué pasa? Que en el momento en que en ese programa hay un error, o sea, falta una coma, un punticoma, un corchete o lo que sea, el resultado va a ser un error. El programa no va a correr en absoluto, simplemente el computador colapsa y dice, no, yo no puedo ejecutar esto porque yo no lo entiendo, no sé qué es lo que me quieres decir. Eso dice la computadora. En cierta manera, algo así nos pasa a las personas con autismo. Pero ojo, no estoy diciendo ahora, las personas con autismo se llaman máquinas o robots. Para nada. Hago esta analogía, amigos, porque simplemente, así es como funciona nuestra mente. O sea, así como un computador necesita instrucciones bien dadas, específicas, nosotros también necesitamos instrucciones llenas de sentido común, humildad, minuciosidad. Entonces, amigos, a lo que voy es que a nosotros no sirven que nos den instrucciones de forma ambigua. Entonces, ya hablando de esto, amigos, voy a hablar ahora así, a entrar en materia con las dificultades a la hora de seguir instrucciones. Entonces, bueno, algunas de las cosas que pueden dificultarnos el seguir instrucciones son las siguientes. Primero está lo que es la función ejecutiva. La función ejecutiva comprende lo que es la planeación, el seguimiento de pasos, la atención, la anticipación, la autorregulación, la autoservación. Todo esto constituye la función ejecutiva si eso está afectado en el autismo. Y, amigos, la afectación de esto hace que nuestro procesamiento sea muy lento, que algo que nos tome una hora nos demoremos cinco. Pero muchas veces no es tanto por el déficit en sí, sino porque podemos ralentizar los pasos para poder tratar de seguirlos. La otra cuestión, amigos, es la literalidad. Tendemos a ser muy literales a la hora de seguir instrucciones. Tanto, amigos, que hay personas con autismo que pueden estar sentadas en un computador tranquilamente abriendo ventanas de aplicaciones, del navegador, todo esto. Y, de repente, este chico nos dice oye, mira, lo que pasa es que el computador está muy lento. ¿Qué puedo hacer? Tú le dicen cierra las ventanas. Y, claro, este chico lo que hace es que se levanta el computador y va y cierra las ventanas de toda la casa. Entonces, amigos, ¿qué es esta anécdota? Que es importante al dar instrucciones enseñar el contexto, explicarlo, simplemente si estamos hablando con el chico de las cosas que hay en el computador, tenemos que especificar qué son las ventanas, pero las ventanas de Windows, no las ventanas de la casa. O sea, no hay que obviar el contexto, amigos, porque si lo obviamos la persona con autismo se va a confundir. Lo mismo si le vamos a decir que cierre las pestañas, tenemos que especificar qué son las pestañas del navegador, no sus lindas y hermosas pestañas. El otro punto, amigos, es la teoría de la mente. Como sabemos, esta parte, pues, hace que nosotros tengamos dificultades a la hora de ponernos en el lugar del otro. ¿En qué sentido? ¿En qué veces nos pueden dar una instrucción? y nos cuesta mucho darnos cuenta cuál es la intención de esa instrucción y sobre todo qué quiere esa persona con eso que nos manda a hacer. Y lo otro también es que nos cuesta a veces descifrar lo que esa persona espera en nosotros como sus expectativas. Esto a veces puede hacer que nosotros en nuestro afán perfeccionista de seguir estas instrucciones a veces hagamos cosas que los demás no esperaban y que pensamos que estaban bien, amigos. El otro punto, amigos, está en la retroalimentación. Lo que pasa es que las personas con autismo necesitamos retroalimentación casi todo el tiempo. Necesitamos saber si estamos ejecutando bien una tarea, si no. Porque si no, como les digo, amigos, si no nos dicen lo que estamos haciendo bien, pues, podemos realizar una tarea con muchos errores o no saber cómo seguirla realizando porque no sabemos dónde nos estamos equivocando. Entonces, amigos, al dar instrucciones debe haber una retroalimentación inmediata y hacer posible con correcciones incluidas. El otro punto, amigos, está en la inflexibilidad. Mucha gente dice que nosotros somos personas tercas, testarudas y todo eso. ¿Qué es lo que pasa, amigos? Que cuando nosotros hacemos algo, una tarea, lo que sea, y encontramos un método que funciona para nosotros, que es eficiente para nosotros, bueno, nosotros podemos aferrarnos a ese método y puede llegar otra persona y decirlo, no, Diego, es que eso no está bien, la forma de hacerla es esta. De hecho, recuerdo que cuando niño yo empezaba a dibujar, no haciendo un boceto de las cosas, sino empezando por pequeños detalles y así iba completando el dibujo. Y las personas que me trataban de enseñar dibujo decían, no, Diego, es que lo que tú tienes que hacer es hacer un boceto, tienes que hacerlo de tal forma y todo, y la verdad es que al hacer eso, pues, yo me confundía. ¿A qué voy con esto, amigos? Pues que a veces podemos tener un método que funciona con nosotros, un método que va según nuestra forma de percibir el mundo, eso está bien, pero también, amigos, hay que, pues, hacerle ver a la persona con optimo, pues, que el mundo es un mundo cambiante, que hay que trabajar en equipo y que a veces un requisito en este mundo cambiante es poder mutar nuestros métodos. Yo he conocido personas que han perdido asignaturas en la universidad o en el colegio, que han perdido trabajos porque tenían que atarse al método de otras personas a la forma de hacer las cosas. Bueno, a veces sí puede que estemos haciendo las cosas mal y nos cueste hacer las cosas de forma correcta, pero a veces las podemos estar haciendo bien y esto no es estar que, amigos, es simplemente nuestra forma de ejecutar tareas y a veces podemos simplemente tener la razón, amigos. El otro punto que va de la mano con este son los cambios a última hora. O sea, nos pueden dar una instrucción, pero lo peor que nos puede suceder, amigos, es que estemos ejecutando esa instrucción o que estemos muy concentraditos haciendo algo y que luego hayan cambios de última hora o hayan cambios que haya que hacer sobre la marcha. Esto a veces nos obliga a comenzar de nuevo. A veces nos cuesta continuar porque estas cosas alteran nuestro orden mental. Tenemos que volver a poner todo en nuestra mente antes de poder volver a continuar lo que estamos haciendo. Entonces, amigos, cuando ustedes vayan a implementar este tipo de cambios, hay que anticiparlos. Hay que decirle, bueno, ¿va a haber un cambio al hacer esto así? Porque si no, amigos, nos vamos a equivocar, nos vamos a hacer las cosas bien y ahí es donde nos van a decir, no, es que tú eres un incapaz, tú no puedes. Y pueden hacer que al final nosotros desistamos, que al final nosotros comencemos cosas y no las terminemos. El otro punto, amigos, el otro factor es la atención focalizada. Es cierto que las personas con autismo tendemos a hiperconcentrarnos mucho en lo que hacemos. Esto al final termina siendo un arma a doble filo porque podemos volvernos muy eficientes en una tarea concreta, en una tarea muy específica, pero podemos descuidar otras cosas que pueden echar a perder todo el proceso. Entonces, aquí lo importante es mostrar de alguna manera a la persona con autismo que hay otras cosas también las que hay que prestar atención. O sea, hay que mostrarle que cada detalle es importante de otras áreas. Otro factor, amigos, son las alteraciones de salud. Un dolor de cabeza, un dolor dental, un dolor de estómago, sentirnos mal físicamente. Puede hacer que no podamos seguir la instrucción. Además, que hay personas con autismo que estas cosas de malestar físicos las sienten mal, las pueden sentir al 200%. Esto puede pasar por nuestras dificultades propiosceptivas. O sea, a veces podemos sentir demasiado y a veces no ser consciente de esto. Eso lo explico en este video. Y esto se complica, amigos, si nos cuesta expresar todo esto. Y esto puede llevar desde luego a que se nos catalogue como desobedientes, dispersos, inatentos. El otro punto, amigos, es la sobrecarga sensorial. Hay lugares como los salones de clases, ciertos lugares de trabajo que son un auténtico campo de batalla sensorial. Esto consiste en que en este lugar puede haber muchas cosas, puede la luz del sol estar entrando directa, puede que sea el calor, el frío, el murmullo que muchos de ustedes ignoran, para nosotros puede ser un rubio demasiado molesto, puede ser una tortura para nuestros oídos, amigos. Y en ese lugar, amigos, simplemente nos puede resultar mucho discriminar una voz de una instrucción verbal. Entonces, ojo con esto. Y ya, amigos, para terminar, porque este video se está alargando un poco, es el no saber el por qué ni el para qué. Lo cierto es que muchas personas con Autismo resolvemos situaciones cuando hay un inicio, un fin claro y un propósito. Digamos, si ustedes quieren que nosotros tracemos patrones con un lápiz, podrían ayudarnos diciéndonos que eso nos va a ayudar a escribir mejor. Y nos pueden decir que aprender a escribir mejor va a ayudar a que nosotros expresemos mejor nuestras ideas y necesidades. Porque así vamos a tener otra forma de comunicarnos con el mundo. Así que, amigos, cuando sus hijos les pregunten, oye, ¿por qué tengo que hacer esta actividad? ¿Por qué tengo que hacer esto? No le digan porque sí y ya. Denle una explicación lógica, coherente, detallada y sobre todo enfocada a qué va a lograr esa actividad en él. ¿Qué cosa va a conseguir? Porque, amigos, nosotros nos cansamos de hacer la misma actividad todo el tiempo, podemos llegar a cansarnos de esto y sobre todo si es una actividad que no tiene ningún sentido para nosotros y que es aburrida y que no entendemos el propósito. Cuando entendemos el verdadero significado, ahí es cuando todo cobra sentido. Y bueno, amigos, esto era todo lo que quería contarles en este video. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, compártanlo con sus amigos para que pueda llegar a más personas. Y amigos, gracias a todas las personas que se han hecho un miembro del canal. Gracias especialmente a los super fans del canal que son estos. Gracias por apoyar esta labor de crear contenido. Y si tú también quieres apoyar la creación de contenidos en este canal, recuerdes que lo único que tienes que hacer es entrar aquí a esta función de unirse. Y de verdad, amigos, no siendo más, gracias por estar aquí. Le mando a todos un fuerte abrazo. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.